Estaban sellados donde las agarramos. Sino que solo estaban con los palos y no nos dejaban ver juntos. Pero si se miraban cuando venían los palos y todo eso y ya venían los juntos. Ya después si les grabé cuando ya estaban desplazados. Y eso y no vinimos. Nosotros ninguna, las dos logramos. Yo pensé que iban a llegar por allá. Todos para andar buscando chugas. De veras. En eso nos atrasamos. Nos atrasaríamos. Dejado abierto el palo para que se metieran. Como que no me prestaron atención a mi. Es que no vimos donde se metieron. Ay. Nos vimos. ¿Por qué no podíamos pasar que se metieran los palos? Pues si, no sabíamos si nos iban a dar chance. Pero tampoco después de la otra. O sea, pero después cuando usted sale y le dice. Ajá, vayá. Ya le da una ayudita. Ajá. No como. No. Ah, pero imagínate que con nosotros así. Uno nunca sabe. Ay. Otro tronco o piedra. Bueno. Ni modo. Chicla tirate. No, no toca de otra. Chugas. ¿Cinema de consolación, dejarte ir? Déjate ir vos. Ela es que si la regó. Si tan solo hubieras. Es que... lo hubiéramos esperado. Es que, mira aves nos tardaban por ir a buscar a chugas. No, no descuidamos en ir a ver la otra, porque cuando nosotros venimos de primera fila, yo creo que las toallas del venado no van a servir porque ya ando caminando así. No, ya llevamos cuatro horas, no pasa nada. Él dijo dos horas y ya se cumplieron. No, pero, o sea, a él no le pasa, nos descuidamos todo por venir a ver la fila. Es que sí, la regamos. La regamos bajo, bajo suave. Es que sí. Suave, ¿verdad? Pero, qué suave. Ya cuando las toallas y bajas, ahí podemos ir a gusto. Bien, bajas. No, no. No, no. No, no. Ni modo. Al otro lado, miramos. Está desgraciada, la gigante. Ninguna de las dos logramos. Mala suerte. Es que se descuidaron con esta porque ya había crecido, en cambio esta no. Es que si nos hubiéramos quedado, obviamente lo hubiéramos visto. Ajá. Pero es que, cuente una vez que Johnny no le hizo. No, y aún aquí nos vino a buscar pay en el Kia y no había todavía bajado. Vaya, entonces nosotros, es que nosotros fuimos a tiempo. Nosotros venimos y cuando fuimos aquí no había bajado. No había bajado. No había bajado. No había bajado. Ajá. ¿A dónde estaba? Ahí está en el huerto. Oiga, calma. Y no salió. Y no salió. No, y todos pasaron de paso. No. No. Y por vos. ¿Y por eso no la lograron? Ya anduvimos buscando en el huerto. Fuimos hasta allá. Fuimos allá por la casa de la picha. ¿Y después? ¿Cuándo? ¿Después venía el tío? ¿No viene? Segunda vez, papá. Sí, papi. Fuimos a buscar todos los días. Es que por todo eso la anduvimos buscando. ¿Por qué? Para que antes, papi, no pudiera quedar. Nosotros venimos allí pero no había bajado. Es que como Kama dice que él sabe las rutas por donde irse y todo eso. Pero eso no sabe papi. Pero hoy sí. Hoy sí. Como no me buscaron a tiempo, pero ni una logramos. Hoy no lo buscamos a tiempo. Yo no logre ver una con ustedes, ¿no? Pero nosotros teníamos que esperar por tanto tiempo. ¿Para que vaga la pena tirarte o va? Va. No es un idiomático, quiero irme a Jalil. ¡Shh! ¿Para él va a ir ahorita? Así como va de grande. Cuestión de minutos. Veinte minutos para estar en la playa. Sí. Ah. Lo bueno es que no tocas muchas piedras. ¡Vivo! No. Ah. No, lo mato. Es porque pasó. Es que ya salió. Es que no me atropa piedras. Es que no me atropa piedras. No me atropa piedras. Porque así nadando. Se ha alejado más callos para que no se permita. Ahora ya no me la calla ya. No me atropa piedras. No me atropa piedras. Si. Si. Imagine que la hubiéramos captado. Ay. Sí. Una gran videota. Qué bonita. Sí. No, no. Lo más triste que nada la to indo a ramos. Ninguna la to- No o no la vuelta y vuelta. Pero que fuera en el día. Que fuera en el día. La piscina no se la lavo. Yo le lavo la piscina. No, no hemos ido a la piscina. No, tal vez no. No había oído tan fuerte. Aquí no, ahí arriba sí. Ayer no con puerta por si crecía que fuera de espacio. Es que eso fue lo malo. ¿Y el video, Ale? Aquí está. Pero es que como yo no podía no podía acercarlo porque a mí se me desenfoca la cámara por cómo está. Pero aquí se logra ver. O sea, ahorita estaba ahí limpia. Ya venía bajando. Ahí se puede ver la basura. ¿Ese es el dejo al de naranja? De esta, de esta. ¿El Rosario? Ajá, porque cuando nos metimos hasta allá por la cañera. Ahí viene ya un montón de... ¿Y basura? Es que sí, la regalaba. Es que más... Y ahí va suave. Y ahí va suave, fíjate. Y uno fue con nosotros... Es que sí, la regalaron, mirá. Y va así de suave porque el río está grande. Cuando el río está pequeño... Ahí ya estaba, ya estaba ya crecido. Es cuando va rompiendo y luego fue aumentando, mirá. No estaba grande. Luego fue así. Mira, luego así. Mira cómo va bajando, pota, mamá. Es que iba suave. Ahora, aquí, mirá, aquí... Ya te lo voy a acercar ayer. Ahí ya iba con todo, mirá. Ya iba ya prácticamente... Arrastrando todo. Hasta sentimientos me da verla porque no la vi en persona. Y la viste bien. Ya le di meto a un llave. Es que entonces metieron ahí porque no nos íbamos a meter nosotros. Es que las motos se podían... Y se habían fallado. Es que la regalaron. Mirá, ve, el palo, cómo lo llevaba llave. El palo si ya lo llevaba allá arrastrado prácticamente. Cierto, ¿por qué te traen con llave ahora? Las ramas esas. Lo que pasa es que son privados. Pero... No te puedes ir a meter. A meter en la primera entrada. Yo también creí que se iban a meter. ¿A dónde? Porque en la segunda... Es que la regalamos. ¿A ellas las metieron ustedes? La regalamos porque a vos te hubiera subido. Porque la primera era que no tenía llave. Porque esas dos me dieron y se dieron para llave. Es que motos llegaban más rápido. La regalamos, me hubiera llevado a la Giovanna o a quien. Me hubiera tirado. Fíjate, me hubiera dicho vámonos, vámonos. Pero es que yo no... Yo ya me he botado acá, marombo. En una vuelta. En una vuelta. Mierda, que feo. En el que no iba a ganar. Sí. Sí, sí. ¿Y si es porque no vieron aquí en la casa, entre la casa de Chiquil y la de Armando? Sí. Ahí también va. Mira, de este alto se levantó la volada a esa, la moto. A mí me sé que van a quedar a la picha. Y ahí sí le grité a mi mami, mami, ayúdenme. Mira, la picha. Ya me imagino cómo pasaron esa bajada. ¿Por qué no los vuestimos? No, despacio. No los vuestimos. Pero pasamos despacio. No, no. Hay una calle que ya se iban a la vuelta porque se levantó. No. Yo lo que pude detectar es que el camarón arrumó lleno a la vuelta. Se quiso entregar por si encontrara a Carlos. Es que el problema es que es bien duro el timón. No, ya en la otra. Cuando usted me dijo a ella que me corraba a dar la vuelta cuando le hacía así con la fila se veía como medio trabado. Pero ya le dijeron cómo ablandar el timón. Lo que sí me gusta es que la otra y la que anda la Nayeli que es bien suave. Es más suave. Sí, es bien suave. ¿Cómo fue eso? Decime. Ellos no vieron. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo estaba aquí comiéndome pedazos y le digo yo y yo con mi pedacito de sandía con esta mano y de la nada cuela y yo le digo pero según yo del tubito como es negro y yo le digo a la Nayeli Nayeli pero se apete aquí acelera y yo no hice eso le dije ay pues yo no sé pero yo mire gran compromiso gran compromiso agradezco por eso no lo hago y de la nada pero si no me lo han frenado yo le pudiera robar con todo con todo ¿Qué va? Es culpa de esta dicha Sí, fue culpa tuya La rogada te estamos haciendo la rogada No, la tía le decía Ale subite aquí le decía Estaba haciendo la rogada Vamos, vamos entonces me paré yo pero yo ya mandala yo en lo que me iba a subir como decía al palo ese yo estaba allá y la Nayeli estaba acá estábamos parando entonces le dice a la Nayeli dale yo que le subiste aquí le digo que iba a llegar sola y en aquella y se subió y en lo que se subió y la Nayeli con la mano que estaba corriendo no estaba agarrada con una puta ahí estaba bomba con la pata acelerón a ver como la Nayeli alcanzó a agarrar el freno y hasta hoy ojo abrió en la tía y llegaba así pero calma por lo menos pero es que miren así quedó así y no vi las cartas por el video fue en el primer video en el primer video fue y nos bajamos estas anarrapas y nos vamos le dijo y las bajamos yo creo que las quedamos y nos bajamos y el poco todavía quería pasar a sacar un carrito ah el carrito y le dijo no toco démoslele al Killa para allá para donde elmer y nos venimos para allá y no había bajado donde estaba Francis aquí no están dijo Francis no ha bajado la creciente no dijo no ha bajado démoslele al Killa porque esto es allá y salimos y salimos y tampoco estamos ahí y no fuimos al lado y no fuimos vuelta y después ya pasaron para arriba no perdimos mucho tiempo pero perdimos tiempo pero primero llegamos al puente a la rampa entonces hasta ahí íbamos a llegar pero después dijimos vamos a ver más abajo a ver cómo se miran llegamos hasta allá por donde bajamos al chico a bañarse hasta el medidor y solo allí y dimos la vuelta pero después fuimos a buscar el texpamado como ustedes o sea ustedes los vimos y no andaba Chugar entonces dijimos vamos a buscar a Chugar entonces fuimos allá por la pincha a ver si estaban todavía descargando ustedes bajamos por ahí por la Baja Dona Esa fuimos hasta la presa luego pasamos por el huerto buscando a este y nada entonces nos fuimos cuando vimos ya había bajado pero cuando ustedes fueron a la rampa ya había bajado allá sí allá al río Naranjo sí es que cuando a mí me avisaron que había bajado ya había bajado es que por ejemplo que fui le dije yo vamos a ver cómo está el grande río porque está grande más que esta toda es que pero todavía la captamos vamos vamos lo bueno es que disfrutamos nosotros la quedamos aquí le daremos piste es que sí es que la regamos estos se fueron para el río Naranjo démosle si nos quedamos aquí la logramos si es que también nosotros si nos hubiéramos quedado aquí la hubiéramos logrado para el río Naranjo